Continuamos hablando con Andrés Velázquez, él dice que sí y solo sí, con el acompañamiento y la presión y el compromiso de ser garantes de la comunidad internacional, sobre todo el mundo libre. Si hay un cronograma electoral que comprenda la celebración de las elecciones presidenciales, él pudiera estar de acuerdo con las elecciones del 21 de noviembre, convocadas como todos ustedes saben por un Consejo Nacional Electoral que nombró unilateralmente un también desconocido ente llamado Asamblea Nacional que se escogió el 6 de diciembre del año pasado. Esto quiere decir, Andrés, que cuando hemos visto a Américo de Gracia volver de Europa y lanzarse a hacer campaña en el Estado Bolívar para la gobernación, expresa el sentir de la causa R en el sentido de que puede haber confianza en que va a haber condiciones, acompañamiento internacional y que además ciertamente Nicolás Maduro estaría dispuesto que en ese cronograma electoral vaya a una elección presidencial que comporte recortar su mandato? No, para la causa R las cosas están claras. Aquí hay que manejarse o trabajar en un solo tablero. Estos dobles tableros en los que algunos partidos andan metidos de verdad que le hace daño a la propuesta en sí mismo y la debilita y debilita a Guaidó y debilita a toda la oposición, porque yo no puedo entender que hasta el día de hoy no se defina una posición en relación a las regionales y dentro de los propios partidos que apoyan a Guaidó. Entonces, unos hablan del acuerdo integral de salvación nacional y otros están lanzándose como candidato. Eso es una contradicción y una incoherencia. Y aquí el cuento de que bueno, vamos avanzando porque si hay acuerdo, estamos preparados. Eso no vale, eso no es opción. Aquí hay que estar claro porque no podemos ser incautos en que Maduro no va a dar su brazo a torcer. Primero hay que verle el queso a la tostada y lo que creo que Maduro anda buscando y por eso retarda la conversación o la negociación, porque él quiere tenernos sentado negociando con la celebración de las elecciones y con eso él tendrá legitimidad. De tal manera que, y como me hablaste de un compañero nuestro, ex compañero como Américo, bueno, Américo lo que está haciendo lo está haciendo sin la causa R. Es una decisión muy personal, podríamos decir, para tratar de hacer un símil. Bueno, él agarró su coroto y se mudó de casa. Estaba en la casa de la causa de Río, ahora habita en otra cosa. Él tendrá que explicar. Yo no, ya es otra cosa, no tengo yo que hablar de eso. Pero en todo caso... Ya va, me sorprende. Tú no lo has hablado con Américo, porque cuando estamos hablando de Américo de Gracia, no solamente estamos hablando de un gran compañero, de alguien que fue víctima, como lo fuimos nosotros, pero él en carne propia de varios eventos de violencia sufridos en la Asamblea Nacional, incluso por defender compañeros, como tú lo recordarás. Un hombre gallardo, inteligente, presente, pero era además uno de los comisionados para los asuntos ambientales del gobierno interino. ¿Tú lo has hablado con Américo? No, no, ahora no, pues no tenemos nada que hablar. Américo anda en una... con una estrategia política propia que nada tiene que ver con la causa. Antes sí, te puedo decir por qué él mismo lo ha... y lo comento por qué él mismo lo ha dicho. Él dio un debate dentro de la causa y, por supuesto, no salió beneficiado con ese debate. La causa rechazó su tesis y, bueno, luego él siguió adelante. Y bueno, al seguir adelante, está fuera de esta organización porque no está compartiendo la política. Bueno, entonces retomemos el redil de nuestra conversación. Entiendo perfectamente el punto y he dedicado además a una persona que ha gozado de todo nuestro cariño, nuestro amigo, nuestro compañero. Américo de Gracia. Mira, yo conversaba hace algunos minutos con Nelson Chiti Larroche, a quien conoces perfectamente. Nelson, profesor de Derecho Constitucional, está promoviendo la salida del referendo revocatorio. Y yo veo lo siguiente. Fíjate, hay un informe recientemente publicado por la ONU en el que ratifica que después de Siria el más grave problema humanitario de migración, de éxodo, de huida de su país, lo tiene Venezuela. No es cosa menor. Y eso sigue ocurriendo. Y tú que transitas las carreteras de Venezuela, al igual que yo las he transitado, pues ves a gente, a familias enteras, niñitos, viejitos, muchachos, todos, bueno, a pie por las carreteras buscando la línea fronteriza para huir del desastre de Venezuela. Y resulta que no se ponen de acuerdo. Pues hay un modo de pensar, yo no voy a cuestionar ninguno, que encarna María Corina Machado, un modo de pensar que encarna la Plataforma Unitaria, un modo de pensar que encarnan los promotores del referendo revocatorio, un modo de pensar que encarnan Colmenare Pinol y otros brubercarías y otras personas muy respetables, pero que están promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente. En fin, y en medio de este pandemonium, el país se muere. ¿Tú crees que ya no es hora de que antes de cualquier otra cosa, Andrés, se pongan de una vez de acuerdo a una vía? Mira, bueno, tu pregunta me permite por lo menos dibujar rápidamente la situación social del país. Tú hablabas de gente que está caminando en las calles porque no hay gasolina, no hay transporte. Te puedo decir que casi todo el país está cocinando en leña. La gente está muriendo de hambre, pero esto es literal. Esto no es que yo me la invente. Los niños en Venezuela, cosa que podría ser lo más espeluznante. Están muriendo de hambre por desnutrición. La UNICEF acaba de hacer un anuncio terrible con relación a la niñez desnutrida en Venezuela. Nosotros representamos hoy día para el mundo la cuarta hambruna del mundo. Esto es, no hay salarios para nuestros compañeros trabajadores. Desapareció la moneda, fue sustituida por el dólar. Los trabajadores no tienen ingresos, no tienen contratos colectivos. La OIT está a punto de sancionar a Venezuela por el desconocimiento de todos los convenios establecidos con ese organismo internacional del trabajo. Bueno, esa situación requiere y amerita todo esfuerzo. Por eso es que yo no he hecho, cuando alguien me pregunta, mira, pero tú crees que Maduro va a su brazo a torcer. Yo estoy claro de quién es Maduro, pero ningún esfuerzo voy a poner a un lado. Y en ese terreno, el esfuerzo, yo tengo unas cuatro o cinco ideas que para mí son claves. Una, la dictadura o el régimen se tiene que confrontar en unidad. Y yo tengo coincidencias, no solamente con Levesma, con María Corina, con Guaidó y toda la coalición unitaria en la que participamos. Y acompañamos a Guaidó porque hoy representa la institucionalidad para muchos países del mundo y para los sectores opositores en el país. Y lo acompañamos y acompañamos el acuerdo porque es una vía que con la participación ahora de países en condición de garante pudiera de repente nada, nada perdemos comprobar. Pero en general, esas ideas que te digo son unidad. El otro elemento es coherencia política. El otro elemento es una idea concreta, una propuesta concreta que es esta que estamos haciendo del acuerdo integral. El otro es lo que tiene que ver con nunca rendirnos, nunca rendirnos, continuar empujando. Y un aspecto clave que tenemos en esto, que es donde todos deberíamos ponernos de acuerdo para no dar uno por aquí, otro por allá, sino que no basta. Esto te lo digo, Miguel Ángel, con el corazón. No basta la solidaridad internacional. Aquí tenemos que fajarnos en Venezuela para levantar, porque razones suficientes hay para que este país se ponga de pie. Y si en este momento realmente es cierto, los sectores del país, la población en general muestra escepticismo, no hay que rendirse en el esfuerzo de movilizar, de conversar, de explicar, de comunicar para lograr poner a este país de pie, porque requerimos de la de la presión internacional, pero más requerimos de la de la presión interna. Bueno, que es donde tenemos que echar fuerza y músculo y allí deberíamos estar todos orientados en una sola dirección y no disperso en una propuesta por aquí y otra propuesta por allá, que es lo que genera incertidumbre y desconfianza en la población. Así es. Andrés, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la entrevista. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima oportunidad. Gracias, hermano, aquí de corazón. Fuerza. Como siempre, hermano. Bien, lo escucharon. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Amigas y amigos, llegamos al final del programa, lo que yo siempre les digo, a pesar de los pesares, como Dios está con nosotros y vamos a vencer, respiren profundo y pásenla bien. Chao. TV TV, tu canal de información y Karaota Digital, directo al grano, presentaron la entrevista.